GCF Aprende Libre Curso de PowerPoint 2013 Cambios en el formato del texto Continuando con nuestra presentación sobre ciudades, ahora vamos a darle formato al texto. Recuerda que puedes descargar esta presentación en el link o enlace que se encuentra debajo de este video. Una vez que tengas el texto de la presentación listo, puedes unificarlo, así como lo hacemos nosotros en el siguiente ejemplo. Para iniciar, selecciona el texto y haz clic en el comando Fuente ubicado en la pestaña Inicio. Allí elige el tipo de letra que deseas usar. En este caso, usaremos Aroni. Aumenta el tamaño de la letra usando el comando Tamaño Fuente ubicado en la pestaña Inicio. Verás que se abre un menú desplegable. Allí elige el número del tamaño de fuente que deseas aplicar al texto. Si no estás seguro de cuán grande quieres que sea el texto, usa los comandos Aumentar o Disminuir Tamaño de Fuente. También cuentas con los comandos Negrita, Cursiva y Subrayado, que te servirán para destacar una parte específica del texto. Ahora cámbiale el color si así lo deseas. Para ello, selecciona el texto y haz clic en la flecha que se encuentra al lado derecho del comando Color de Fuente ubicado en la pestaña Inicio. Ten presente que debes elegir un color que contraste bien con el fondo de la diapositiva. ¡Listo! Hemos ajustado el texto de acuerdo a las necesidades de la presentación. Llegó la hora de practicar lo aprendido hasta el momento en nuestro curso de PowerPoint 2013. GCF Aprende Libre. Creando oportunidades para una vida mejor.